Gran, gran festival latino en Alexandria, Virginia, este domingo 2 de junio a las 11 de la mañana. Música de todo ritmo. Grupo Lempira, el gran mariachi de México. Grupo Sonora, danzas de Bolivia, Salah y Pasión. Grupo Maya de Guatemala, el gran combo de Nueva York. DJ Carlos Iglesias, cantante Magali Serrano y su grupo Son 3 de Nicaragua. Grupo Ventura del Salvador, el imitador de las mil voces. Gran concurso de las pupusas salvadoreñas. Gran concurso de traje típico por país. Ven gratis con toda tu familia. Yosco 703-763-6573. En la Plaza de Mount Vernon, es un festival de colorido musical. Expositores de El Salvador y México. Rifa de un carro. Patrocina Tigo, Inca Cola, AT&T, Univision, El Tiempo Latino, Radio La Jefa, Radio La Ley. Asociación Cívica Nicaragüense. El tercer gran festival latino al aire libre en la Plaza Mount Vernon. Este domingo 2 de junio. Entrada gratis. Gratis. 703-763-6573. Maestros de ceremonia Mimilar Ruz, ven, es gratis. A beneficio de la Fundación de Salud de El Salvador, FUSAPES. 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 ¡Yi-ha!